¡Esto apesta! Sí, porque no se ha mandado Bandres en hacer esta mierda. ¡Qué mierda! ¡No soporto estas cosas! Eh, Vivis, ¿por qué dijo que no respetábamos a las pavas? Oh, no, 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 eso no va ahí. Si hubierais atendido a nuestro trabajo, recordaríais que los libros con el número 9 del sistema decimal Dewey van aquí arriba. Os lo enseñaré. Espero que ahora veáis la belleza inedente al sistema decimal Dewey. Eh, veo la belleza. ¡Sí! ¡Yo también lo veo!